Ella, me dice, papi tú estás loco, nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco, escuchando reggaeton Estoy dándole esa oco, media pa'l sistema, pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate 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 Wacha, loca, tú tienes tremendas notas cuando yo le mordí el labio, teñales, se da en la boca Toda la noche los champanes, ellas descorchan, millonarios los controlas y los after descontrolas Y la pastita, pégate, 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 pégate La pastita, pégate, 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 pégate La pastita, pégate, 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 pégate La pastita, pégate, 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 pégate 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 Ella me dice, papi tú estás loco, nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco, escuchando reggaetón Estoy dándoles a oco, media pa'l sistema Pégate, 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 pégate ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video